El presidente de la Fundación Azul Esperanza advirtió que el uso de los afuegos pirotécnicos afectan a los niños en condición de espectro autista. Acercándose un mes de festividades como diciembre, los padres que tengan hijos e hijas con autismo tienen que estar preparados en caso de que sus hijos tengan alteraciones sensoriales. Durante este año, comenzando el 7, que es la gritería, hay mucha actividad pirotécnica, pólvora, esos sonidos tienden a asustarlos bastante porque algunos de ellos tienen un déficit de integración sensorial. Es decir, son muy sensibles a los sonidos. Eso puede hacer que si el niño es muy sensible al sonido, caiga en una crisis conductual. Y lo que hay que entender de esto es que cuando una persona con autismo tiene un déficit de integración sensorial a nivel auditivo, cuando él escucha ese sonido le causa dolor, le causa un dolor físico en su cuerpo. Y eso hace, obviamente, que él inmediatamente exprese su angustia, su ansiedad y sienta ese dolor. Entonces los padres deben estar prevenidos, tratar de llevarlo a un lugar alejado, donde no esté expuesto a mucho sonido. Si es necesario y la alteración es muy grande, pueden siempre conseguir unos audífonos especiales que bloquean el sonido. Y ya a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche, que es cuando generalmente ya está en su máximo pico de la actividad pirotécnica, tratar de colocárselo. Muy importante también, yo siempre les recomiendo a los padres, más para los niños con autismo, que no hablan, que son no verbales, tratar de recrear a través de una historia social qué significan estas actividades y qué es la pólvora. Recomiendo a los familiares evitar acercarse donde se esté explotando pólvora. Si un padre desconoce qué puede estar ocurriendo y expone al niño a una situación, lo que va a ocurrir es que el niño va a caer en una gran crisis conductual que le va a causar mucho dolor y va a quedar traumado. Después de eso, ocurre que los niños no quieren salir de casa, son muy reacios a que los agarren, que los toquen, tienen muchos miedos, tienden a ser inseguros, bajan su autoestima y tienden a presentar muchos problemas en la vida cotidiana después de tener experiencias tan traumáticas como esa. Así que yo les recomiendo a los padres que tomen cuenta y trate de planear con anticipación si usted tiene un niño con autismo, cuáles son las fechas en las que hay pirotecnia y si a su niño le afecta, porque no a todas las personas con autismo le afecta, pero a una gran cantidad sí. Según especialistas, el ruido de cualquier pirotecnia genera estrés y un gran nivel de alteración conductual y emocional a los niños autistas.